Amiga, mi enemiga, por causa del amor tenemos que llorar. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor perdemos la amistad.